En esa parte creo que es una mezcla de muchos factores. El hecho de tener la posibilidad en la federación de tener bien claro la parte nutricional que te den todo lo que necesitamos. Aquí en la competición las ayudas ergogénicas, las proteínas que se dan, los suplementos alimenticios, el poder tener comodidades, gimnasios, canchas de entrenamiento. La federación siempre nos da dos herramientas y ya teniendo eso se hace un trabajo integral con el cuerpo técnico. Es claro que estos muchachos, nosotros desde que iniciamos el año, trabajábamos tres sesiones a la semana. Entonces yo no podía separar y pedir una sesión solo para trabajo físico. Se hizo de manera integrada con la parte técnica táctica. Después cuando tuvimos la Semana Santa, tuvimos un campamento que generalmente lo que hicimos fue simplemente tener los tiempos completos, pero ya la parte física la habíamos desarrollado durante todas las sesiones de entrenamiento. Llegamos a ese torneo con 12 microciclos de trabajo, 62 sesiones de entrenamiento. Entonces pues aquí hago mía una frase que dijo Brian Scamacho en algún momento. Las medallas se ganan en los entrenamientos y en las competiciones se retiran. ¿Qué pasa es que en esta parte es un honor estar en la selección? Bueno, es un espacio que sé que hay muchos profesionales en Costa Rica que tienen la capacidad para estar acá. En este caso pues me toca estar a mí y sabemos lo que nos damos es un mundial. Es una vitrina, es la posibilidad de que Costa Rica esté en la palestra del fútbol infantil. Entonces pues con convencimiento, con dedicación, Brian Scamacho es un entrenador que me ha dado la libertad para asumir ciertos roles dentro del grupo. Uno tiene que adecuarse al entrenador que tiene. En este caso pues como te le digo anteriormente, Brian Scamacho es una persona muy abierta, confía en el trabajo que yo he estado haciendo. Y pues lo único que tiene que hacer es retribuirle, retribuirle con trabajo, con esfuerzo, con controlar ciertos detalles que a veces pues uno sabe que el entrenador está pendiente de muchas cosas. Y lo que uno tiene que hacer es un facilitador, es estar controlando ciertos detalles que tal vez para él no serían tan importantes, pero para uno sí es de mucha importancia. Siempre hay alegría, hay júbilo por la victoria, pero todavía falta, todavía falta y hasta no estar 100% seguro pues uno podría estar todo satisfecho. Nos falta un partido contra México, que sea cual sea el resultado el miércoles pues nosotros vamos a salir a enfrentarlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que uno piensa en el sacrificio, en los muchachos, en que muchas cosas que ellos dejan valen la pena? Entonces simplemente la familia de uno, la gente que te apoya, la gente que te ha dado la oportunidad de estar trabajando, porque al final lo que uno necesita es una oportunidad, que alguien te dé una oportunidad para poder demostrar lo que uno puede hacer. También piensa en la gente de la federación, desde la gente de limpieza, la gente de mantenimiento, la gente que está en el restaurante, toda la gente que nos apoya pues también eso es un pasito importante y sé que ellos están contentos. Después por ahí la alegría te embarga, los muchachos, la felicidad, las lágrimas, porque uno sabe los que estamos dentro, los que hemos estado en este tiempo con ellos, sabe que no es fácil, que no es fácil jugar en la eliminatoria, no es fácil estar en Panamá, jugar contra el equipo casa, jugar con ese estadio lleno. Nos costó, pero al final las eliminatorias son así, los partidos eliminatorios son así, hay que ganarlos, sea como sea. Son futbolistas, pero como te dije anteriormente, el objetivo de estos muchachos es que en algún momento sean profesionales, pero también que sean futbolistas y buenas personas. Es una etapa de formación donde ellos hay que estar constantemente controlando que se comporten, no tenemos ningún problema con ellos, yo creo que desde el inicio se les dan las reglas, ellos también miden, saben lo que uno quiere, lo que uno les tolera, lo que nos permite y los que no se les permite. Siempre que hemos estado con la selección se les ha dicho, nosotros representamos a un país, representamos a cientos de jugadores que están deseando estar acá, entonces cuando salimos del país pues hay que comportarse de buena forma, desde dejar el camerino limpio, desde salir todos juntos, desde algo muy sencillo que es andar siempre en sandalias, en los camerinos, son cosas significantes, pero te marcan como futbolista, como deportista y como persona.